El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Músicos, deportes y la buena música para empezar el día positivamente. Sean bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigas, amigos, televidentes? Buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta edición de su programa El Despertar. Estamos ya tempranito en la mañana acompañándole, como siempre, como ya es característico, todos los días. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, mientras el sol va alumbrando a nosotros al despertar, le va acompañando. Y claro, también estamos con nuestro reprise de 5 a 6 de la mañana, así que desde ya le agradecemos a esas personas que tienen que madrugar un poquito más y que por ahí no alcanzan a ver el programa de las 9. Bueno, de 5 a 6 también llegamos mientras usted está haciendo las actividades antes de irse a sus distintas labores, ¿no? Amigas, amigos, siempre es un gusto y un placer enorme poderlos acompañar. Esta es la señal de Alfa TV, canal número 3 en Cable Unión. Y claro, también llegamos a través de todas nuestras cuentas sociales. Que como estamos, muy sencillo. Usted va a la zona de buscar de cualquiera de sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, donde usted guste. Ahí coloca el nombre de Gafa TV Ecuador y automáticamente le aparecemos nosotros para que nos deje cualquier comentario, nos deje un mensaje, bueno, lo que usted quiera. Estamos prestos para contestar todas sus inquietudes. Pero bien, ahora sin más, vamos a empezar ya con la programación. Quiero contarles qué es lo que les hemos preparado para este día. Así que quienes se enganchan, bienvenidos, bienvenidas. Pongan muchísima atención porque nosotros hoy en Manualidades estaremos junto a nuestra compañera Carmen y ella hoy comienza a confeccionar una bufanda en un telar. Más adelante también estaremos ya en el segmento médico con el doctor Pablo Serrano, quien en esta ocasión nos va a hablar sobre las optrías. Ya ustedes conocerán de qué se trata, así que quédese pendiente. Y claro, en la entrevista del día, nuestro compañero Galo Fernando Achije dialoga con la doctora Montserrat Ceballos sobre un evento que se dio en el Panecillo, el gran concurso de cometas. Así que ustedes también podrán conocer un poco más sobre este lindo evento que se dio en un lugar tan característico de la capital. Y en Conozcamos de Cerca nos vamos a subir a la camioneta porque viajamos hacia la provincia del Carchi, al Cantón Tulcán. Ahí estaremos en la comunidad de Maldonado conociendo las maravillas turísticas que nos ofrece esta población. Y claro, conforme avance el programa también estaremos ofreciendo a nuestro segmento de derechos humanos y en la parte final estaremos escuchando la buena música, ¿no? a Zabache. La verdad es que hoy nos va a motivar, a emocionar un poco, ¿no? Nos va a tocar unas canciones con unas baladitas del recuerdo que la verdad creo que nos van a pegar muchísimo a todos y cada uno de ustedes. A mí también, por supuesto. Así empezamos entonces, amigas, amigos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos ya con los detalles. Esto es su programa Al Despertar. Quédese con nosotros. Regresamos con más de Al Despertar. Yaclau, el mejor centro de espectáculos de la capital. Te invita a disfrutar todas las semanas con los mejores artistas nacionales e internacionales. Grupo en vivo de planta. Vista iluminada. Pantallas gigantes. Las mejores mezclas de audio y video. Karaoke Show. Organizamos todo evento social. Jack Cloud. En Agonzalo Cabezas, S-10-815 y subteniente Michelena. Bajos del Hotel Metrópolis. Sur de Quito. Contamos con seguridad y parqueadero privado. El mejor alojamiento. Reservaciones. FranklinVallas.com O llámenos al 099-19-56-790. Yaclau, otro estilo. Unidad Educativa Particular William James. Bilingüe Hard School. Hacia la excelencia en educación. Con varios años de experiencia al servicio de la comunidad educativa. Nuestra oferta académica. Educación general básica. Educación inicial 1 y 2. Preparatoria. Básica elemental. Básica media. Básica superior. Muy pronto. Bachillerato. Tenemos el mejor espacio con un ambiente sano y seguro para sus hijos. Además, contamos con laboratorios de computación, inglés, ciencias, audiovisuales, aula virtual, internet, talleres y club de natación, fútbol y artes marciales. Conozca nuestras instalaciones, matrículas abiertas, cupos limitados. Separa tu cupo ya. La educación es como un riachuelo que desemboca en el mar de la sabiduría. La educación es como un riachuelo que desemboca en el mar de la sabiduría. Al despertar. Siga con nosotros y su programa Al Despertar. Continuamos. Acá estamos de vuelta, amigas, amigos televidentes. Para quienes se enganchan con nosotros desde este momento, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Esta es la programación de Al Despertar y llegamos, como siempre, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana y nuestro repris de 5 a 6 a.m. Tenemos, por supuesto, buenos consejos para todos ustedes, así que pongan muchísima atención. Está por ahí un familiar suyo, una persona que usted quiere mucho cumpliendo años, comuniones, bautizos, bueno, o simplemente quiere darle un detalle. Tengo al mejor lugar y eso es San Garden Florería. ¿Que dónde estamos? Bueno, estamos en la avenida Gaspar de Virreli, calle El Sol. Ahí le está esperando San Garden Florería con un detalle fino para todos ustedes. De este modo también nos encuentran en Facebook como San Garden Florería, ese detalle fino, ¿no? Comuníquese con ellos, suscríbanles al WhatsApp al 09690-64550, tal cual usted lo ve en pantalla. Y a 09690-64550, es el número de San Garden Florería. Así pasamos ya a nuestro siguiente segmento. Bueno, nuestro primer segmento en esta programación y es precisamente de manualidades. Les comentábamos que nuestra compañera Carmen hoy comienza a confeccionar una bufanda en un telar. Tenemos los primeros pasos, las primeras puntadas. Nos veamos cómo le va entonces a nuestra compañera Carmen. Buenos días, amigas televidentes. Les saluda Carmen. Hoy vamos a trabajar en un telar circular. Vamos a hacer una bufanda multiuso. Vamos a ocupar esta lanita cisne, que es la buble, muy bonita para hacer un multiuso. Y el telar circular para trabajar la bufanda. Pues empezamos de una manera muy fácil y igual y sencilla. Trabajamos haciendo un lacito. Le pongo en este dientecito para asegurar que no se vaya el punto. Ya. Vamos. Vamos dando círculos en todos los palitos. Miren, así. Dando la vuelta, trabajamos en forma circular toda la parte del redondo. Miren. Bien sencillo esto, ¿no? Giramos. Para terminar hasta el final aquí. Giramos y giramos. Ya. Miren. Ya. Llegamos aquí al final. Luego, seguimos dando el círculo. Serían dos vueltas, ¿no? Regresamos. En círculo. Las dos vueltas. Bien sencillo para hacer esta bufanda multiuso. ¿Qué se le puede ocupar? Como gorro, bufanda, un topsito. Ya. Trabajamos en círculos. Esto es para las chicas, los chicos también. Luego, giro para más facilidad. Voy sacando igual con los deditos. Debajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Todos los puntos, todo el círculo voy trabajando. De abajo hacia arriba. Miren. ¿Sí? Es un poquito flojo para que se pueda trabajar holgadamente el punto. Si desea, igual puede trabajar con un crochet. Pero más fácil, creo más práctico. Voy sacando con los dedos, miren. ¿Sí? Y así continúo todo el círculo. Sacando. De abajo hacia arriba. También tenemos un circular más grande para poder hacer ya ponchos. Igual, hacer unas capas. Miren. Miren. Trabajo todo igual. Saco. Sigo sacando la lanita. Y llegamos al punto final Y luego así de esta manera vamos trabajando Hasta obtener el largo deseado De la bufanda Y seguimos dando la vuelta a todo Paso por paso vamos haciendo Esto no es nada difícil Es tan fácil para los chicos y chicas Y llegamos ya a la tercera vuelta Así sucesivamente puedes ir trabajando 3, 4, 5 hasta el largo que ustedes deseen Pues regresamos en otra clase Para ver cómo sigue el tejido Muchas gracias amigas televidentes Continuamos en la próxima clase Muy buenos días Muy bonito como empieza ya a quedar Y a tomar forma esta bufanda hecha en un telar Y gracias también a nuestra compañera Carmen Por traernos siempre las novedades En cuanto a las manualidades Así que le enviamos ese abrazo gigante a ella Amigas, amigos, a ustedes también Hay que agradecerles por su fiel sintonía Y cómo no hacerlo con un buen consejo Aún no encuentra cupo para su hijo o su hija No sabe a dónde llevarle todavía Bueno, en la unidad educativa particular William James todavía le podemos recibir Estamos ubicados en el sector sur de la capital ecuatoriana Ciudad de la ecuatoriana Precisamente ahí en las calles Clemente Concha Y Joaquín Enríquez Está la unidad educativa particular Esperándole todavía con un cupo Para la educación de su hijo Tenemos instalaciones de alta calidad Laboratorios de última tecnología Y todo lo ofrecemos a ustedes Desde educación inicial Educación básica También estamos ya próximamente inaugurando el bachillerato ¿A dónde se puede comunicar? Sin ningún tipo de compromiso Llámenos al 2691-282 2691-282 Es el número de esta prestigiosa entidad educativa Así pasamos ya a nuestro siguiente segmento Y se nos viene el segmento médico Con el doctor Pablo Serrano Quien en esta ocasión Nos va a hablar sobre las optrías ¿Ha escuchado usted de esto? Si es que no, preste mucha atención Y si ya lo ha hecho Bueno, clarifiquemos mucho más todavía Muy buenos días Queridos amigos televidentes Es un gusto poder compartir nuevamente Con ustedes algún temita Optalmológico de tanto interés Yo soy el doctor Pablo Serrano Novoa Cirujano-Optalmólogo de la Clínica Medic Center Hoy día queremos hablar de la queratitis herpética ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos el único tejido transparente Del cuerpo humano en el ojo Es la córnea La córnea es un tejido Que tiene un poder refractivo De 20 de optrías De 40 de optrías Perdón Es como dos lupas de 20 de optrías En una sola En un milímetro de espesor Se dice que la córnea Es la estructura arquitectónica Más perfecta del universo Solo un dios Porque nosotros Los médicos Yo me entristezco Cuando algún médico Duda de la existencia de un dios Solo un dios Pudo haber creado algo tan maravilloso Imagínense El grosor de dos lupas En un solo milímetro Una maravilla Transparente Y con una transparencia perfecta La córnea La córnea Cumple un papel fundamental En nuestra visión Nos amplifica las imágenes Que vemos Podemos ver cosas tan grandes Como un globo ocular tan pequeño Entonces la córnea Entonces la córnea puede afectarse Por virus externos El herpes virus Es un virus que vive En el ambiente Y que puede afectarle a la córnea Sobre todo en pacientes Que están con las defensas Un poco bajas Este herpes Es el famoso virus Que nos da el fuego En el labio Aparece un lastimadito ¿No es cierto? A veces en la nariz también En los genitales de las mujeres Sobre todo Puede aparecer el mismo virus Pero en lo que estamos conversando Nos interesa En la córnea Y se manifiesta ¿No? Como un ojo rojo Como que estorba algo Como una basurita Y ahí podemos cometer El gran error El gravísimo error De automedicar Y sobre todo De usar corticoides Vamos a la farmacia Nos dan corticoides Sin vernos O un niño Dios no quiera Que está con una lesión De la córnea Por el virus Herpes Puede llegar a la ceguera ¿Cómo se manifiesta? Claro, nosotros le vemos Le examinamos En el microscopio Le ponemos un medio de contraste Y vemos Unas ramitas Como árboles Es decir Arborecentes Que esto es Característico Típico Patognomónico De la Queratitis herpética Y Tenemos que darle Un tratamiento Prohibido Vuelvo y repito Los corticoides Prohibido Porque eso es un daño Terrible Que puede destrozarnos Nuestro maravilloso Tejido Corneal Entonces le damos Un antiviral Le damos Usamos Frecuentemente Es una crema Es un poco incómodo El uso Pero gracias a Dios Ya estamos en el país En estos días Está por llegar Un gel Con el antiviral Que es el aciclovir Que usamos Usamos muy frecuentemente Debemos hacerlo Por cuatro semanas Completas Del tratamiento En muchos de los casos En la mayoría De los casos Usamos también antivirales Vía oral También tomamos Y Se Regenera la córnea Vuelve a ver El paciente Porque si la afectación Es el centro De la visión Se daña La córnea Y entonces Lo muy importante Que les quiero decir Es repetirles Si un paciente Un niño Y un adulto También Está con El ojo rojo Estorba Con sensación De basurita No nos automediquemos Puede ser Legalmente Terrible 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 Puede ser esto Entonces Acudamos Al oftalmólogo Indudablemente Ahí no hay Farmacias Ni médicos Generales Es el oftalmólogo El que tiene que hacer El diagnóstico Y el respectivo Tratamiento Para eso Es una lesión Aparentemente Así nomás Con síntomas Simples Pero De graves Consecuencias Si no es bien tratada Entonces acuérdense De la queratitis Herpética Es el famoso Si alguien está Con fuego En los labios O en la naricita Y empieza Con el ojo rojo Y un poco De grimeo Y estorbo Ah caramba Probablemente Va a ser un contagio De una queratitis Herpética Que puede ser terrible Pacientes Que tienen diabetes Presión alta Que están inmunodeprimidos O que tienen Dios no quiera Un VIH Positivo Están en algún Tratamiento Con un renal Son Tienen las defensas bajas Son más susceptibles A hacer este tipo De infecciones Virales Que tienen que ser Bien tratadas Eso les quería compartir Amigos Y hasta una próxima Oportunidad Siempre es importante Ampliar nuestro conocimiento En cuanto a la salud Para estar pendientes Para prevenir Lo más importante En esto es prevenir Antes que lamentar Y si podemos hacerlo Pues bueno Acá los consejos Siempre se los estamos Otorgando de parte De nuestra programación Y nuestros profesionales Que están pendientes De su salud De todos De todas sus actividades En cada uno de sus hogares Ya saben Que este es su programa El despertar Y llegamos siempre De lunes a viernes De 9 a 10 de la mañana Con nuestro reprise De 5 a 6 am Ahí estamos A través de la señal De Alfa TV Canal número 3 En Cable Unión Además Por supuesto También ustedes Nos pueden encontrar En nuestras cuentas sociales ¿Y cómo estamos? Bueno Muy sencillo En Facebook En Twitter Y en Youtube Ustedes nos encuentran Como Gafa TV Ecuador ¿Si amigas? Si amigo De este modo Usted tome su aparato digital Su smartphone Su tablet Su computador Su laptop Lo que usted guste Coloque en sus redes sociales El nombre de Gafa TV Ecuador Ahí le aparecemos Con el logotipo oficial Que usted lo ve en pantallita En la patacita de abajo Este es nuestro logotipo oficial De nuestra productora Dele like a Facebook Suscríbase al canal de Youtube O síganos en Twitter Déjanos un comentario Sobre cualquier cosa Que usted tenga Cualquier inquietud Cualquier duda Bueno Ahí estamos prestos Para despejar Sus dudas Así empezamos Entonces Vamos a ir a una pequeña Pausa Y volvemos ya con mucho más Se nos viene la entrevista Del día Un evento importantísimo En el panecillo Que nos hizo volver a ser niños Estoy hablando de las cometas También viajaremos Y conozcamos de cerca Esto y mucho más Lo tendremos A la vuelta de la pausa Quédese con nosotros Regresamos Con más de Al despertar Jack Club El mejor centro de espectáculos De la capital Te invita a disfrutar Todas las semanas Con los mejores artistas Nacionales e internacionales Grupo en vivo de planta Pista iluminada Pantallas gigantes Las mejores mezclas De audio y video Karaoke show Organizamos todo evento social Jack Club En la Gonzalo Cabezas S10815 Y subteniente Michelena Bajos del Hotel Metrópolis Sur de Quito Contamos con seguridad Y parqueadero privado El mejor alojamiento Reservaciones FranklinVallas ArrobaGmail.com O llámenos Al 0991956790 Jack Club Otro estilo Unidad Educativa Particular William James Bilingüe Hard School Hacia la excelencia En educación Con varios años De experiencia Al servicio De la comunidad educativa Nuestra oferta académica Educación general básica Educación inicial 1 y 2 Preparatoria Básica elemental Básica media Básica superior Muy pronto Bachillerato Tenemos el mejor espacio Con un ambiente sano Y seguro Para sus hijos Además Contamos con laboratorios De computación Inglés Ciencias Audiovisuales Aula virtual Internet Talleres Y club de natación Fútbol Y artes marciales Conozca nuestras instalaciones Conozca nuestras instalaciones Matrículas abiertas Cupos limitados Separa tu cupo Ya La educación es como un riachuelo que desemboca en el mar de la sabiduría Levantate Preparate Es momento ya De despertar Es divertido Es especial Aquí Al despertar Te sentirás Como en tu hogar Muy bien Con al despertar Entretenimiento Todo familiar Y más Al despertar Siga con nosotros Y su programa Al despertar Acá estamos Continuamos con más de la programación Y si usted está en este momento Encendiendo el televisor Y dice Wow Va a poner el canal número 3 Se está dando al despertar Recién llega Quédese enganchado con nosotros Sea bienvenido Sea bienvenida Estamos siempre para servirles a todos ustedes Hemos desplegado Como siempre lo decimos Un equipo completo de producción Para que en cada uno de sus hogares Tenga un producto de calidad Ese es nuestro compromiso Entretenerle Darle información Que a ustedes sirva Y que desde cada uno De sus hogares Vaya incrementando Su bagaje cultural Vaya incrementando También su conocimiento En cuanto a los distintos temas Y pueda distraerse ¿No? Pueda pasarla bien En su casa Mientras está haciendo Las labores diarias Nosotros lo podemos Ir acompañando No se olvide Que también Nos pueden seguir Para Ecuador Y el mundo entero En www.gafatv.com www.gafatv.com Es nuestra página web Oficial Ahí también colgamos Todos nuestros programas Ustedes los pueden ver En Facebook Puede verlos en Youtube Estamos como Gafatv Ecuador Así que No hay excusa Para no verse los programas Que no alcanza a las 9 Porque a las 9 Ya está trabajando No hay inconveniente A las 5 de la mañana Es nuestro repris Así que No hay excusa Alguna Bien Como les habíamos mencionado Antes de la pausa Tenemos la entrevista Del día Y nuestro compañero Galo Fernando Achig Dialoga en esta ocasión Con la doctora Monserrat Ceballos Yo les decía Que se viene un evento Muy importante Que nos hace volver A ser niños Que nos despierta todavía Esa emoción Y esa dulzura De hacer volar Una cometa Hubo un concurso Precisamente de esto En el sector Más característico O uno de los más Característicos De la capital Como el panecillo Y les tenemos Las siguientes novedades Actos como estos Muy llamativos Para la ciudad Alí Doctora Claro que sí Muchísimas gracias A la oportunidad Que se da En estos tiempos De verano Estos tiempos de verano Son muy importantes Para rescatar Este tipo de juegos Tradicionales Especialmente en la niñez En la juventud Porque estamos Como muy Digitalizados Esto nos lleva Al aire libre Disfrutar de la naturaleza Es importante Que estos barrios Tradicionales De la ciudad De Quito Tengan este tipo De actividades Y cómo no apoyarlos Cómo no apoyarlos Seguir fomentando Este tipo de actividades Culturales Recreacionales El panecillo Un lugar turístico Un lugar hermoso Para conocer Claro que sí El panecillo Tiene un paisaje Maravilloso Y gente maravillosa La propuesta De este concurso De cometa Salió de la gente Del panecillo Apoyado por la Concejalía de Montserrat Ceballos Estamos aquí En esta mañana De fiesta De alegría Para el rescate De estos juegos Tradicionales Con este paisaje Maravilloso Que tiene el panecillo Para el disfrute De los quiteños Y ecuatorianos Y visitantes Extranjeros Una iniciativa Muy buena ¿Qué más se tiene pensado Desde el municipio Desde las autoridades En aportar A la ciudadanía A Quito Bueno Más que del municipio Hicimos gestión Con el municipio De Quito Nos facilitaron Las carpas Y algunos Los insumos Para el CA Pero la iniciativa Se alió de la comunidad Apoyado por la Concejalía de Montserrat Y bueno Pues siempre estamos Al servicio de la comunidad Motivándole a generar Este tipo de actividades Motivándoles a que Estas iniciativas No se queden Solamente En ideas Sino que se lleven A la Al ejercicio Como es hoy día El concurso de cometas Me vimos ahora Haciendo la cometa Hoy Recordando a su niñez Claro que sí Claro que sí Para mí Es algo Es algo tan bonito Tan bonito De verdad Que uno debe Devolver a estos días De la niñez Yo creo que La niñez En cada ser humano Nunca debe perderse Debe estar allí Debe estar como Esa semillita Que nos hace levantar Cada día Para arrancar Las sonrisas De propios Y de los extraños Lo tradicional Típico De nuestra ciudad ¿Qué otros juegos Se deberían Rescatar Tratar de recordar A la niñez Ay pues Yo me acuerdo Cuando jugaba A la rayuela Mire Me jugaba a la rayuela Jugaba No me acuerdo Macateta La pelotita Que se lanzaba a la pared Y se hace puntos El pepo La pelota nacional Que lo juegan Los adultos Los jovencitos Y adultos Bueno El trompo Todos los juegos Tradicionales Deben de Seguirse manteniendo Porque es parte De nuestra identidad Es parte De nuestra De nuestro sentimiento De pertenencia Que somos ecuatorianos Que somos quiteños Que somos provincianos Y bueno Y bueno Eso es lo que nos une A la comunidad Porque este tipo De actividades Mide Mide Este paisaje Maravilloso Todos compartimos Nos comunicamos Préstame la tijera Préstame la goma Que el cice Que el papel cometa Que el hilo Todo ese tipo De cosas Permiten comunicarnos Ya que estamos Muy encerrados Muy importante ¿No? O sea Compartir Conocer nueva gente Es hermoso Sí Es hermoso Es hermoso Y al menos yo Hasta que la muerte Me separe No dejaré de hacer Este tipo de actividades Y bueno Es parte de mi De mi Es algo intrínseco Es parte de mi Hacer este tipo Con la gente Con la comunidad No lo he hecho ahora No lo he hecho ayer Lo he hecho siempre Toda mi vida He formado parte De la comunidad Y si en algo Puedo aportar Con un gradito de arena Estoy aquí Para servirlo Es para el servicio De todos No me importa Quien lo haga Lo importante Es que se lo haga Doctora Invitemos Invitemos a la gente Que nos está escuchando Nos está viendo Para que venga Y visita Y disfrute De la belleza Del panecillo Claro que sí Los ecuatorianos La capital de Quito Primer patrimonio cultural De la humanidad Tiene un paisaje maravilloso Que se llama El panecillo Y en este panecillo Hay gente maravillosa Como la asociación Shungoloma Que tiene mujeres Propositivas El motor económico De la familia ecuatoriana Casi siempre Casi siempre Somos las mujeres Y aquí estamos En el panecillo Muchísimas gracias A usted Muchísimas gracias Al público Que nos escuchó Que disfruten De esta actividad Al despertar Y qué importante Es este tipo De eventos Primero porque A nosotros Nos devuelven Esa parte emocional De ser niños Nos hacen volver En el tiempo Para hacer volar Una cometa Como cuando lo hacíamos A la edad De 7, 8, 9, 10 años Hasta más también Y por qué no Todos llevamos El alma De un niño Por dentro Así que Estos eventos Sirven Primero para esto Segundo Para promover El turismo Shungoloma Que es la asociación Que está en el panecillo La verdad es que Está organizando Varias actividades Para la promoción De las visitas turísticas En este sector Tan bonito Como es la virgen De el panecillo A mí personalmente Me encanta el panecillo Me gusta muchísimo La vista es espectacular Uno tiene el contraste Entre el quito antiguo Y el quito moderno Ustedes ahí Lo van a poder ver Perfecto Se van Hacia donde está apuntando La virgen Ahí van a ver El centro histórico Cómo cambian Las manzanas Del centro histórico Y las manzanas Ya del quito moderno Las luces Bueno Todo este contraste Y más si lo puede ver En la noche Todavía lo va a admirar De una manera espectacular Se puede ver el sur Se puede ver el este El oeste Bueno Toda esa vista Que le ofrece El panecillo Y ahora también Con este concurso De comentas Bien Yo les tengo Un consejo importante Amigos Ahora nos vamos Hacia el sur De la capital Porque allá En la ciudad Ciudadela ecuatoriana Le está esperando Todavía Con cupos Para sus hijos La unidad educativa Particular William James Si ahí estamos Le hemos reservado Un cupo Para usted amiga Para usted amigo Y para su hijo Por supuesto Que tenga una Educación de calidad Calles Clemente Concha Joaquín Enrique Enrique Ciudadela ecuatoriana Unidad educativa Particular William James Puede comunicarse Con ellos Al 2691 282 2691 282 Es el número De esta prestigiosa Entidad educativa Educación inicial Educación básica Y próximamente Bachillerato Cambiamos de tema Y ahora si Nos vamos A subir A la camioneta Del despertar Ponga atención A donde nos vamos Yo sé que Usted lo quiere saber Vamos a irnos Hacia el norte Hacia el norte Del ecuador Nos vamos Hacia la provincia Del Carchi A Tulcán A la población De Maldonado Para conocer Todas sus maravillas Turísticas En el noroccidente Del Carchi Se halla La población De Maldonado Cuya historia Se pierde En el tiempo Se sabe Que antes Se llamó San Francisco Y que en 1909 Es designada Parroquia En el pasado Sus casas Se han construido Con materiales Naturales Para que las Habitaciones Se mantengan Frescas Ya que su clima Es subtropical En esos entonces Pues todo este sector Que es poblado Pues ha sido Solamente montañas Que no había Calles Nada Solamente Casas Dispersas Pero En las afueras De aquí Del sector Que hoy es poblado Luego de venir Algunos colonos Con el afán De conocer Maldonado Por el clima Por el clima Y claro Que a pesar Que en ese entonces Se les hacía Muy distante Desde la ciudad De Tulcán Hacia acá Pero Analizando el clima Fueron llegando Colonos Aquí al lugar Que a medida Del tiempo Ya decidieron Unos Venir a radicarse Porque las tierras Son muy exuberantes En su producción Maldonado 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 Muchas décadas Permanece Aislada No tiene Vías De comunicación Terrestre Recién En 1974 Se inaugura La carretera Que la conecta Con el resto Del carche El impulsador De esta obra Es el presidente Velasco Ibarra Bueno nos dicen Que igual José María Velasco Ibarra Nos visitó Y fue el gestor De que se haga La vía Desde Tulcán Hasta acá A Maldonado Ya que Él llegó Personalmente Hasta aquí A la altura De la comunidad De Chilmá Alto Que de aquí De Maldonado Arriba Tenemos unos Treinta minutos Entonces Él llegó Personalmente A verificar Las obras Y los trabajos Como estaban Y en honor A su llegada Y en honor A su empeño A su dedicación A esta zona Pues tenemos aquí El gusto De José María Velasco Ibarra El desarrollo económico Social de Maldonado Es lento Sus tierras Son aptas Para la agricultura Y ganadería Principales fuentes De ingreso De los habitantes Pero también Es interesante Para atraer turistas Posee hermosos paisajes Exuberante vegetación Ríos caudalosos Y limpios Transparentes Tiene cascadas Tiene cascadas misteriosas A esta cascada Le nombraron El duende vago Porque cuando venían Los jóvenes O los niños A esta cascada Regresaban a sus casas Y se hacían niños vagos Con pereza Y regresaban Otra vez a la cascada Y querían siempre Estar en la cascada ¿Pero es comprobado O es solo una leyenda? Bueno, creo que si es comprobado Porque eso es lo que cuentan Los antiguos amigos ¿Entonces por qué venir? Si le va a dar pereza A uno O va a despejar No, pues últimamente Ya no tenemos este problema Ahora ya esta cascada Es despejada Y pienso que es una cascada Muy sana Sin ningún problema Para promover el turismo La iniciativa de sus pobladores Se pone en juego Don Héctor Yela En unas cuantas hectáreas De terreno Pone a la vista de los turistas La naturaleza En su más bella expresión Nos encontramos En el sector de Quinyul A pocos metros Donde tenemos el orquidiario También invitamos A la gente A los turistas A que conozcan el orquidiario Donde tenemos Gran cantidad De variedad de orquídeas Muy hermosas Este agricultor Da especial interés A la exposición de orquídeas Propias del lugar Hermosas flores Que motivan curiosidad científica Durante el paseo El viajero Apreciará estas coloridas Plantas ornamentales Este también es un atractivo De este sector Donde tenemos Animalitos Aves ¿Cuántos tipos De orquídeas tienes? Bueno tenemos Más o menos Unas 150 Variedades de orquídeas ¿De este sector? De este sector Si Y también Se han recolectado Plantas De otros lugares Que se han hecho A cambio De las plantas Con las de aquí De nuestra zona Maldonado En el noroccidente Del Carchi Es un pueblo pacífico Sin embargo De estar cerca De Colombia Cuya frontera Atraviesa Por una crisis Económica social Claro que Sus habitantes Reclaman atención Del gobierno ecuatoriano Porque todavía Sufre Consecuencias Del olvido Los medios De comunicación Nacionales No llegan Hasta el lugar Y su identidad Está influenciada Por la colombiana Y de igual forma No gozamos De la señal De los canales De televisión Ecuatorianos ¿Están más enterados De Colombia Que de Ecuador? Prácticamente Tenemos un sistema De televisión Por cable Donde Tenemos los canales Colombianos Y en definitiva Nosotros las noticias Conocemos algo De Ecuador Porque tal vez Algún reportaje Sale de Colombia Y si no Las noticias Son solamente Colombianas Las que conocemos Nosotros ¿Y esto perjudica A los niños En especial? Obviamente Los niños Conocen muy poco De nuestro país Prácticamente Ellos no No saben Al momento Por decir No conocen Quien es el presidente Quienes son sus ministros Es por la Por las noticias Maldonado Y otras poblaciones Escondidas En la frontera Colombo-ecuatoriana Nos invitan A conocerlas De cerca Primero Es importante Conocer nuestra Geografía Para después Acercarnos Al exterior Igual Estamos brindando Al turista Todo lo que es Variedades De orquídeas Senderos Con Plantas Naturales Los miradores Que tenemos Al río San Juan Variedades De animalitos Variedades De aves Igual Igual En lo que es Los cultivos Tenemos gran cantidad De árboles Frutales Como es Chirimoyas Anonas Borojó Árboles De café Y así Muchas más ¿Cuánto tiene que pagar El turista Por conocer esto? Actualmente Estamos haciendo Una Se puede decir Promocionando Este sendero No hemos cobrado Todavía Ni un centavo Pero se piensa Comenzar Por decir algo 25 centavos Por turista ¿Y cómo ha financiado El mantenimiento De esto? Esto pues Lo he financiado Con mi propio medio Con mi familia Se ha hecho El mantenimiento De estos senderos Y de estos cultivos La verdad es que Es muy bonito El Ecuador Le ofrece a usted Una gran variedad De sectores turísticos Y tenemos que visitarlo Primero lo nuestro Vamos a conocerlo Reúnanse entre amigos Acá siempre les aconsejamos Eso no Compartan tiempo De calidad Disfruten Ese tiempo De enamorados Vaya con su novio Vaya con su novia Con su esposo Su esposa A pasar Ese tiempo tan bonito Y conocer de paso El Ecuador Disfrutar de las maravillas Turísticas Que nos ofrece Nuestro bellísimo país Ahí estaba La comunidad De Maldonado Nuestros compañeros Estuvo Galo Fernando Hach Estuvo Cristina Lupán También por ahí Trayéndonos Todas las novedades Desde la camioneta Al despertar En su segmento Conozcamos de cerca Y premiamos siempre Su fidelidad Por eso le damos Buenos consejos Ahora yo le quiero decir Que de Glicarchi Nos vamos a Quito Y en Quito Tenemos que trasladarnos Hacia la avenida Gaspar de Villarelica Ahí es el sol Ahí está San Garden Florería A usted le ofrece Una decoración floral Para su novio Para su novia Para su hijo Su hija Cumpleaños Cumpleaños Bautizos Matrimonios Comuniones Es el evento Es el evento Que usted quiera San Garden Florería Tiene la decoración Floral Perfecta Para cualquier evento Es un detalle fino Conquístele a esa persona Con una decoración Como la de San Garden Florería Así entonces Amigas Amigos No se olviden Que el número Está ahí en pantalla Es el 09690 64550 Es el Whatsapp 09690 64550 Pida Les hay una fotito Lo que usted guste De su decoración floral Mientras tanto Nosotros nos vamos A una pausa Ustedes no le cambien De canal Después de esto Estaremos con derechos humanos Y claro Conociendo también La buena música Córrate como racial Y ya volvemos Quédese con nosotros Regresamos Con más de Al despertar Jack Club El mejor centro De espectáculos De la capital Te invita a disfrutar Todas las semanas Con los mejores artistas Nacionales E internacionales Grupo en vivo De planta Pista iluminada Pantallas gigantes Las mejores mezclas De audio y video Karaoke show Organizamos Todo evento social Jack Club En la Gonzalo Cabezas S10815 Y subteniente Michelena Bajos del Hotel Metrópolis Sur de Quito Contamos con seguridad Y parqueadero privado El mejor alojamiento Reservaciones FranklinBallas ArrobaGmail.com O llámenos Al 0991956790 Jack Club Otro estilo Unidad educativa particular William James Bilingüe Hard School Hacia la excelencia En educación Con varios años De experiencia Al servicio De la comunidad Educativa Nuestra oferta Académica Educación general Básica Educación inicial 1 y 2 Preparatoria Básica elemental Básica media Básica superior Muy pronto Bachillerato Tenemos el mejor espacio Con un ambiente sano y seguro Para sus hijos Además Contamos con laboratorios De computación Inglés Ciencias Audiovisuales Aula virtual Internet Talleres Y club de natación Fútbol Y artes marciales Conozca nuestras instalaciones Matrículas abiertas Cupos limitados Separa tu cupo ya La educación es como un riachuelo Que desemboca en el mar de la sabiduría Levantate Preparate Es momento ya De despertar Es divertido Es especial Aquí Al despertar Te sentirás Como en tu hogar Muy bien Con al despertar Entretenimiento Familiar Y más Al despertar Siga con nosotros Y su programa Al despertar Acá estamos Continuamos con mucho más De la programación Amigas Amigos Delevedientes Muchísimas gracias Por ser tan fieles Con nuestra programación Mientras el sol Va alumbrando Al despertar Lo va acompañando Todas las mañanas De lunes a viernes De 9 a 10 a.m. Estamos aquí En la señal de Alfa TV Canal número 3 En Cable Unión También con nuestro reprise De 5 a 6 de la mañana Qué gusto que es Poder compartir con todos ustedes Este tiempo de calidad Es una hora De programación De entretenimiento De diversión Bueno De todo tenemos acá En su programa Al despertar Y por supuesto También tenemos Nuestras cuentas sociales Para ustedes Que como estamos Muy sencillo Ustedes lo ven en pantalla En Facebook En Twitter En Youtube Nos encuentra Como Gafa TV Ecuador Si ven el logotipo Que está en la partita Abajo de la pantalla Ese es nuestro logo oficial De Gafa TV Producciones ¿No? Así Con ese mismo logo Nos encuentran En nuestras redes sociales Amigas y amigos Bien Ahora dicho esto Vamos a un tema Que es muy importante ¿No? Los derechos humanos Siempre es necesario Que nosotros conozcamos Cuáles son nuestros derechos Para podernos defender Y para poderlos Aplicar también El doctor Víctor Tobar A continuación Nos presenta Un nuevo tema Muy buenos días Les saluda El doctor Víctor Tobar Del Comité de Derechos Humanos Del CODEMIP Corporación Del Inmigrante Y la Familia Una vez más Un saludo cordial Para todas las personas Que nos ven Por esta señal También para mis queridos Compañeros En el programa El tema de hoy Va a ser un poco sensible Es la seguridad Que tienen Los cárceles del país Para las visitas Y para el público En general Lamentablemente Las cárceles Siguen invadidas De delincuentes Que quieren Meter drogas Meter Teléfonos Meter dinero Hay muchas cosas Que ellos Todavía Hay gente Que se dedica a eso Nuestro apoyo Incondicional Para la Policía Nacional Que está haciendo Su trabajo Como debe ser Revisando Persona por persona Para que no estén Infectadas Las cárceles De delincuentes Que delinquen Fuera y adentro De las cárceles Por dar un ejemplo De 10 personas Embarazadas Un día La Tacunga Detectó Que estas 9 De las 10 Llevaban Objetos Ilegales Para meter A la cárcel Como teléfonos Gilets Navajas Hasta armas Llegan a meter A la cárcel Entonces nosotros Apoyamos Directamente Al Ministerio De Justicia A la doctora Rosana Alvarado Que ha tomado Decisiones Transcendentales Como en la cárcel Del Inca Se les ha puesto Uniforme Mucha gente Cree que la cárcel Del Inca Todavía es cárcel De mujeres Hace más de 4 años Es cárcel De hombres Y aquí No se alojan Las señoras Las señoras Van directamente A la tacunga Y las que están En la casa De confianza Lamentablemente Por sucesos Que pasaron La semana pasada Y que el público En general No se entera Porque eso No es noticia Para las grandes cadenas No informan De esto La cárcel Del Inca Ya tienen Uniforme Tienen uniforme Tomate Pantalón Blue jean Y zapatos Sin cordones Porque los cordones A veces Utilizan Para suicidarse O lamentablemente Para hacer actividades Delictivas Dentro del centro El señor director El señor Víctor Jácome El nuevo director Con experiencia Como abogado Y con experiencia De mucho tiempo En Siendo director De centros carcelarios Ha tomado la decisión Que se ponga Uniforme A esta gente También Porque Aquí era Un pasadero De modas Cada uno Con mejor Chompa Con pantalones Y esto Venía a ser Problema De pleitos Porque unos Tenían Buenas Chompas Otros No Y por eso Había muchas Revueltas A tal punto Que el día Viernes Hubo Un Fallecido No sabemos No sabemos Exactamente De que Falleció Pero sabemos Que la semana Pasada Hubo un muerto En la cárcel Del Inca Y eso Pasa muy Seguido Lamentablemente Nosotros Somos los Únicos Voceros Que Alertamos Al señor Director De aquí Al señor Director De la Tacunga De cosas Que están Pasando De los Delincuentes Que están Afuera De la cárcel Buscándome Buscándola Mínima Mínima Oportunidad Para delinquir Y meter Cosas Ilegales Y para Seguirles Envenenando A los Muchachos Que Como dicen Entran Sanos Y salen Enfermos De tanta Porquería Que hay Adentro De la cárcel Nosotros Le pedimos Que siga Con ese Gran trabajo Que están Haciendo En el Ministerio Y en Las cárceles Los Directores Han tomado Y han Puesto Mano Dura Las cárceles Ya no Son Internados Ya no Son Casas De Descanso Son Cárceles Acá ya no Se puede Ingresar Comida Ellos Tienen Que Coger Por medio Del Economato Es Un Pequeño Almacén Que se Deposita Un dinero Y ese Dinero Se le Puede Comprar Leche Pan Lo que Los Muchachos Necesiten Eso Hacen Los Familiares Y También Con Los Teléfonos También En La cárcel De La Tacunga Han Puesto Antenas Para Bloquear Los Teléfonos Yo creo Que fue Una Gran Decisión Otra Gran Decisión Del Ministerio Que se Les Quite La Comunicación A Los Delincuentes Porque Los Delincuentes Dentro De La Cárcel Obraban Para Que Otros Delincuentes Que Están Afuera Extorsionen Hagan Depósitos Pidan Plata A Los PPL Les Amenazan Que Les Van A Matar Que Les Van A Pegar Si No Los Familiares Depositan Dinero Por favor No Más A La Extorsión Señora Ministra Por favor Necesitamos Más Control Contra La Extorsión De Los Delincuentes Que Hacen A Las Personas Que Por Primera Vez Caen Este Sería El Tema De Hoy Les Agradecemos A Todos Ustedes Una vez Más Un Abrazo Cordial A Todos Mis Compañeros Y En Especial A Toda La Gente Que Nos Ve Este Programa Muy Buenos Días Les Saluda El Doctor Víctor Tobar Gracias Al Despertar Ahí Estaba Que Importantísimo Que Es Conocer Sobre Las Cosas Que Pasan En El Diario Vivir A veces Nosotros Nos Enjaulamos En Nuestras Cosas Y Nunca Nos Despierta La Curiosidad De Conocer Que Es Lo Que Sucede En Las Distintas Actividades De La Gente De Las Personas A veces Creemos Que Nunca Nos Puede Pasar Y Por Eso Pues Nos Desinteresamos Amigas Y Amigos Televidentes Yo Les Tengo Consejos Importantes Para Todos Ustedes Es Momento De Irnos Hacia El Sur De La Capital A Donde A La Ciudadela Ecuatoriana Porque Allá Está En Las Calles Clemente Concha Y Joaquín Enríquez La Unidad Educativa Particular William James Le Está Esperando A Usted Solamente A Usted Todavía Tenemos Tecnología Educación Inicial Tenemos Todo Lo Que Es Educación Básica Hasta Décimo Y Próximamente También En Bachillerato Comuníquese Con Ellos El Número 26 91 282 26 91 282 Y Despeje Cualquier Duda Sin Ningún Tipo De Compromiso Mientras Tanto Nosotros Vamos A Del Amor Miren Que Ahora Si A Continuación Con Azabache Vamos A Despertar Todavía Más Ese Sentimiento Mis Grasos Ya No Sienten Tu Salud Mi Boca Ya No Besa Con Pasión Y Ya No Siento Más Tu Palpitas Ven Con Tu Al Lado Ven Abrázame Mi Amor No Atormentes A Mi Pobre Corazón Dime Que Me Quieres Que Me Amas De Verdad A Tu Lado Termina Mi Solenza Ay Amor Como Te Quiero Chiquito Vamos A Jugar Un Poquito Y En Esta Parte Cantan Ustedes Ok Vamos A Ver La Gallada Más Alegre ¿Dónde Está? Venga Los Tíos Mis brazos Ya No Sienten Tu Calvillo Mi Boca Llena Vesta Compasión Que Ya No Siento Más Tu Pal Vida Ven Junto Al Lago Ven Abrázame Mi Amor No Tormentes A Mi Pobre Corazón Al Despertar Más Lindas Canciones Las que nos toca Sabache Y la verdad Como siempre decimos La música es como una puerta Como una ventana en el tiempo La escuchamos Enseguida nos trasladamos Hacia aquellos momentos Que nos Que fueron muy significativos Yo la verdad Me he emocionado un poco Escuchando A esta artista ecuatoriana Talento nacional Que se presenta en vivo y en directo Que la tendremos también más adelante Nosotros En nuestra programación Así nos estamos despidiendo Antes quiero decirles y darles Este consejo muy importante En las calles Gaspar de Villarreal Y Calle el Sol A usted le está esperando Sangarda en florería Con ese detalle fino Con esa decoración floral Para las personas que tanto quieren Los bautizos Los matrimonios Las comuniones O simplemente quiere conquistar A esa personita especial Dele una decoración floral De Sangarda en florería Comunique si ya su whatsapp Escríbales sin ningún tipo De compromiso Al 096 90 64550 096 90 64550 Es el número de Sangarda en florería Nos despedimos Estamos llegando ya a la parte final De parte de nuestro productor Galo Fernando H Cristina Nupán También que está Tras cámaras Quienes habla Su fiel servidor Luis Fernando Heras Les decimos por hoy Eso ha sido todo Que la pasen muy pero muy bien Que tengan un resto de día Excelente Saludos Felicidades Y un abrazo gigante Gafatv Producciones Hasta la próxima 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 Gracias por ver el video.